La tarde de este miércoles un menor de seis años perdió la vida después de que fuera atropellado por un microbus en calles de la alcaldía de Gustavo y Amadero. Fue alrededor de las 14 cuando el pequeño junto con su padre, quien resultó ileso, caminaban por la colonia obrera, cuando la unidad de transporte público que era conducida por un hombre de 63 años de edad los embistió. La víctima quedó sobre el asfalto en 5 de mayo y Fray Bartolomé de las Casas. De inmediato se solicitó apoyo a las autoridades. Al lugar arribaron servicios de emergencia cuyos paramédicos certificaron el deceso del niño. Al sitio del incidente llegaron peritos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para recabar evidencia sobre el lamentable hecho. El chofer fue detenido y trasladado al Ministerio Público de la Coordinación Territorial Gustavo y Amadero IV y en las próximas horas se definirá su situación jurídica. A través de su cuenta de Twitter, la Procuraduría de Justicia, PGJ, Capitalina informó que inició una carpeta de investigación.